Chicuelo, comenzamos el video con la bolsita, ya Roto de Knockout, Rush, Vanguardista, a ver qué sale. Estamos en la cuenta de Evoluciones y Chicuelas, entonces si sale alguna carta evolucionable, que igual está difícil creo, pero si sale una Chicuela mejor todavía, así que vamos a revisar. Les comentaré también qué me parece un poquito el juego después del parche, porque cada vez estoy encontrando detallitos que no me gustan y creo que son bugs más que el parche como tal. Y esperemos que lo arreglen pronto. Ya, esto lo descartamos. Y vamos a la bolsita, chica. Puedes dejar tu like para apoyar el contenido. Tac. A ver qué sale. ¡Ojo Chicuela! Si quieres comprar tu cartita soñada y mejorar tu equipo en Ultimate Team, hazlo a través de IGGM, una página confiable, segura, rápida y económica. Y no te olvides que con el código ANDY tienes un 5% de descuento. Y de paso, ayudas al Chicuelo. Te dejo el link en la descripción de este video. ¡Muack! ¿Chicuela, chico? ¿Delantera? Uy, no sé quién es. No, a ver. Del City. Uy, esta no es buena. Claro, es buena media, sí. Bueno, igual tiene interesantes números, ¿eh? Creo que nunca la había visto, de hecho. A ver, vamos a revisar. Mira, justo salió Chicuela, cuidado. Lo malo es que esta no tiene como nada especial. Bueno, tiene MSEO igual. Ahí rescata. Tiene muy buena carta. Y más encima mide 1.78 con el cabezazo que tiene. Con el salto. Tiene muy buena carta. Lástima que no tenga ningún playstyle. Porque ahí es donde marcan la diferencia las cartas. Pero, chico, te la acepto, ¿eh? Esta la guardamos. La guardamos y, de hecho, la voy a probar. Tiene delantera, asombre. Ese playstyle me gusta harto. De MSEO. La voy a guardar, chico. Lástima igual que no tenga buen pase. El pase es crucial. Pero tiene compostura, regate, todo eso me gusta a mí. Buen disparo. Debe tener buen tribela, aunque no tenga el playstyle. Pero interesante, ¿eh? Interesante cartita. Para las chicuelas. Bueno. Vamos a ver el equipo porque llegaron fichajes nuevos. Y son los SDC, obviamente, que salieron. No sé si vamos a tener monedas para fichar algo más. Yo creo que sí. Este lo estoy evolucionando, pero jugamos todos los partidos con este equipo. Esta tipa, no sé cuánto le pierdo. Uf, la compré en 300. Ahora está con el 160. Le pierdo casi la mitad. Pero seguramente... Puta, no sé si venderla. No sé si venderla o quedármela así como para siempre, ¿cierto? Porque es una cartorra. Una cartorra de aquellas. Sí, yo creo que tal vez me la quedo. Me la quedo. Pero el tema es que esta tipa la encontré buenísima de delantera, chicos. La encontré como una... O sea, primero jugué así. ¿Ya? Ahí. Ahí ven mejor el equipo que... Ahí. La encontré buenísima esta tipa, chicos. Es como una... Una especie de Oshuala, justamente. Sin la de skill. Pues solo malo tiene 3 de skill. Pero bueno, es como el... Se usa para el speedboot, no más. Me gustó demasiado. Es muy rápida. Tiene buen disparo. Es buen regate. Así que... Locura, chicos. Locura esta carta. Pero la voy a usar por acá porque... Rotman de delantera... Es mejor. Y me da penita poner la cap. Además que está con el cohete por banda marca Diferencia. Y esta es la otra tipa que salió. Y no me gustó tanto. No me gustó tanto esta tipa. El R1 es una locura. Pero bueno, el pase no lo encontré tan... Tan importante. El regate es bueno. La defensa, bueno. Igual como es chicuela. Se nota poco. El ritmo normalito. El tiro normalito. No lo encontré como mucho... Mucho... Potencial a esta carta. Ojalá que gane este equipo. No sé... Cuál será mejor. Me suena más este equipo que el otro. Pero... Ojalá que gane ese. Y... Bueno, aquí... No sé si iría Overdorf. Creo que... Stenway me... Me gusta más. Que el playstyle este me gusta. El del pase potente. Lo encuentro muy importante. Y esta es la otra. Bueno, esta yo creo que es la titular. Titular, titular. Porque esta tipa tiene el rol que a mí me gusta usar. Que se lo mostré en las tácticas en el canal secundario. Que es el de medio extremo. Porque se acumulan todas las chicuelas acá. Y chico, queda la pura cagá. Ya son... Sin creer que es la MSO. Se va para la banda. Que también tiene plus. Esta que se va para la banda. Que tiene además el de centro. Y con Danangi que está ahí también. Me gusta, me gusta. Porque es muy fácil jugar por la banda con esta plantilla. Después te la quitan y queda todo vacío aquí. Pero... Tampoco es tan terrible. O sea, divertido. Una táctica divertida. No es para competir. Pero aún así me dio resultados. Al final con esto mismo hicimos 14-1 por el fin de semana. Así que bien. Y que otra cosa te iba a decir. Esta tiene lateral. Pero claro, como no cae en el dibujo. Se va como más al centro. Pero así es como jugamos realmente. Voy a dejar esa táctica porque... Porque esa tipa es titular. Ya la Magri es titular. Y esta tipa... Además que es zurdita. Entonces queda Valtrivela. Y esta tipa... No la puedo aprovechar ahí. El R1 sí es bueno. Así que... Chicoco. Vamos a ver jugaditas. Porque igual hicimos buenos golitos. Y mientras les comento un poquito qué me parece el parche. O sea, el parche como tal... Bueno, creo que nerfearon sí un poquito el tiro potente. Ya estoy notando que... El tiro potente... No es como que lo tapen más los porteros ahora. Es como que... El disparo no sale siempre a portería al ángulo. Ahora igual se va como un poquito desviado. Ya. Esa es mi percepción. Tal vez... No lo cambiaron. Tal vez hay gente que tal vez... No le funciona. Pero he notado... Este tiro, por ejemplo... No me salió bien siempre. Me salió muy pocas veces. Y antes salía siempre. Ya estaba muy acostumbrado a hacerlo. Pero ahora como que es tiro en los que... Sí se va un poquito afuera. Pero... Hay otro en donde sale igual que antes. De afuera del área ahí le pegas de una. Por ejemplo este. Estos disparos salen... Igual que siempre. Pero he notado que... También, por ejemplo, el tiro colocado. Aunque este fue buen tiro colocado. Pero hay veces en las que el tiro colocado no va tan fino. Es como que bajaron la probabilidad. Más que otra cosa. Es como que... A veces sale el tiro potente igual que siempre. Y otras veces sale mal. Eso es lo que noté. Lo otro que noté y que no me gustó. Es que... Bueno, hay como dos o tres cosas que no me gustaron. Que después del parche. Se buggearon. Al menos en play. Obviamente el player lock. Que lo tienen que arreglar. Porque jugar sin player lock es muy... O sea, para mi estilo de juego. Es como... Un poquito frustrante porque... Yo sé que no es necesario jugar con el player lock. Pero es que yo juego mejor con el player lock. ¿Ya? Porque estoy tan acostumbrado que... Que es como que lo necesito. Es como que a la gente que le... Le gusta hacer puro cola de tiro colocado. Le quitaran los tiros colocados. Es lo mismo. Porque yo hago muy poco tiro colocado. Hago más trivela que... Que colocado. En... En... Entonces... Bueno, el player lock. Lo otro que encontré un poquito buggeado. Es cuando haces L1, R1 hacia el lado. Y no te lo tomas. No te lo tomas, chicos. Haces L1, R1 hacia el lado. Y das el pase, ¿cierto? Para hacer como el pasito para atrás. No sé si en alguna jugada lo... Lo haré por aquí. O tal vez lo hice ya. Pero... Creo que después del parche se buggeó un poquito esa mecánica. Ya no sé qué les parece a ustedes. Y claramente una mecánica importante también. Es muy importante. Pero bueno. Hay que seguir jugando para ver si realmente lo nerfearon. Porque... Bueno, lo nerfearon. Realmente está buggeado. Porque tal vez no está buggeado, pero... Esta. Esa es la mecánica. Que a veces no sale. Me pasa como lo mismo que el player lock. Que hay veces las que sale y las que... Lo hace tarde. ¿Y qué otra cosita no me gustó? Bueno, los centros igual no los he probado. Porque no he tenido como el tiempo de... De jugar con equipo... Con algún cabeceador. He jugado con las evoluciones. Donde está el tipo de dos metros. Pero con una táctica distinta. Pero dice la gente que están mejores. Me da los dos entre que probar. ¿Qué otra cosa? Bueno, los tiros de esquina están igual que siempre. Aquí se me olvidó poner a Renard de referencia. Por eso hago los pases para atrás. Pero generalmente hago el centro. A ver, aquí también. Bueno, estas cuadritas con el... Ah, y lo otro. Eso. Las carreras dirigidas. O sea, cuando hago el L1-R1 hacia el lado. Me hace una carrera dirigida a veces. Es como que se... No sé. Es como que se buggeó el juego, chicos. Se buggearon algunas mecánicas. Pero yo sé que no les pasa todo. O sea, en PC creo que no están tan buggeadas las cosas. Como que está el juego igual que siempre. Por lo que dice la gente. Pero... Pero... Si hay alguien que usa en play, que usa carrera dirigida, L1-R1 hacia el lado y dando pase. O player lock. No sé si han notado ustedes, los que usan eso, que están un poquito buggeadas ahora las mecánicas. Ah, porque te lo juro. Te juro que estoy notando el juego que... Como que empeoró mucho el tema mecánica después del parche. Así que... Ojalá que sea... Bueno, ojalá que no sea una percepción mía. Ojalá que realmente esté buggeado y lo arreglen. Porque... Si es una percepción mía nomás, entonces, chicos... Voy a tener que vivir con este jueguito todo el año y no quiero. Antes del parche era... Era otra cosa. No sé. Pero esa es como que... Está raro el juego. Está raro. Pero bueno, chicos. Quería mostrarles los fichajes. Abrir la bolsita. Bueno, la bolsita nos dio una chicuela. Voy a cambiar a esta tipa que ya no la voy a usar. Creo yo. Pero esta chicuela yo creo que la voy a probar, chicos. ¿Sí? Está interesante. De hecho, para mandarle centro a esta tipa está buena. Porque... 1.78, buen cabezazo. No tiene playstyle de cabezazo, sí. Pero hay que probar. Hay que probar. Hay que probar. Voy a cambiarla aquí por esta tipa. Aunque es la única defensa. Voy a... Esta tipa acá. Hay que probarla. De hecho, la voy a dejar ahí para acordarme. Aunque de la Premier no tengo nada. Está terrible, chicos. Bueno, esta tipa. Pero no voy a cambiar hasta... Defensa. Espero que te haya gustado, chicos. Nos vemos la próxima. Buenas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!